El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, señaló que hace falta monetizar los recursos culturales de la entidad con la finalidad de incrementar la calidad en la promoción adecuada de los eventos y destinos turísticos en comparación con algunos otros escenarios del país y el mundo. Por supuesto, Michoacán es cultura, donde respiras, donde caminas, donde ves las expresiones artísticas que tiene Michoacán, la cuinchecua, los bailes, los cúrpites, los viejitos, los tlahualiles, a donde volteza y cultura. A lo mejor nos ha faltado monetizar la cultura, a lo mejor nos ha faltado el encontrar el cómo hacer que la gente conozca. La cuinchecua, la gente no la conoce y con mucho respeto lo digo, compite muy bien con la galaguetza y la gana. Y a lo mejor nos hace falta más bien darle estos escenarios. Y hoy hay teatro en Apatzingán, en Zamora, en Marabatío, hay grandes escenarios, pero además de los recintos teatrales, hay otros lugares maravillosos como las Yácatas o como Clavijero o como la Casa de la Cultura o como muchos lugares más que pudiéramos sacarle provecho y monetizar. Hay gente que se desplaza y gasta mucho dinero para ir a ver un obra de teatro a Broadway, por ejemplo, o al Cirque du Soleil, o a obras óperas en donde me digas, en cualquier parte del mundo. Entonces la cosa es tener la capacidad de infraestructura, la calidad en el producto y la promoción adecuada para que la gente llegue. El funcionario estatal indicó que también se requiere un mayor presupuesto de la Federación para los Destinos Turísticos, como el proyecto del Tren Maya, que beneficiaría a cinco estados de la República que durante años fueron olvidados y que requieren gestión para su promoción. Me parece que va a poder ser una opción, una alternativa, y cuesta mucho una infraestructura de este tamaño, por supuesto, es un recurso importante, que además entiendo que no va a ser los seis años de este sexenio, van tres, quizás un año más, y volver después la vista más hacia otro tipo de destinos, sin descuidarlos. Es decir, una infraestructura como el Tren Maya, pues no se ve cada sexenio, no se ve cada rato, es una inversión única, que sí creo que le da justicia a estos cinco estados por los que atraviesa, que habían estado descuidados turísticamente hablando, me refiero. Y claro que nosotros tenemos que levantar la mano y tenemos que buscar de dónde sacar recursos, pero las ventanillas como Sedatu, como Cancillería, como Cultura, son las que tenemos que buscar ahora. Turismo no tiene recurso para los apoyos de Turismo Federal, como no lo tiene tampoco ya la Cámara de Diputados, los que antes tenías ventanillas ahí a las cuales recurrir, hay que buscar, hay que gestionar. Entonces sí es cierto que la inversión es muy fuerte para allá, quizás es un tema, te repito, un poco de justicia, porque muchos años no se les volteó a ver y hoy se les volteó a ver. La cosa es que no solamente se les volteó a ver a ellos, sino que también se le da la invención a los destinos que no tenemos estos presupuestos o que no tenemos estos grandes proyectos, por ejemplo, y que requerimos de infraestructura también. Monroy García adelantó también que la costa michoacana requiere de proyectos en coordinación con la Federación para así estar a la par de los destinos turísticos como son los estados vecinos de Guerrero y Colima. Con las imágenes de Daniel Huerta, Carla Martínez, Noti 13.